Bueno, el curso me permitió profundizar en algunas herramientas que ya conocía y al mismo tiempo descubrir otras, por ejemplo, con un tema de presentaciones con Genialy, fue una de las herramientas que más me gustó. Cuando terminó el curso lo pude implementar en una de las materias de Contabilidad 1, en una actividad grupal que les di a los estudiantes al comienzo de año, que les sugerí que utilizaran esa herramienta. Y ahí también recuperé otra cosa que me gustó mucho del curso, que eran los instructivos que eran bastante concisos. Claramente los estudiantes cada vez vienen con una demanda en lo que es la presentación, el diseño contenido de una manera más atractiva. En definitiva nosotros como profesores siempre vamos a buscar estrategias que nos permitan llegar de una forma lo más eficaz posible y eso siempre es un término de aprendizaje.